Muy buenas chavales, estamos un día más aquí en la tribu zombie, como siempre ya lo sabéis que os traemos las novedades, hoy ha salido el nuevo pase de batalla, que si os venís aquí a pase de batalla, por aquí lo tenéis, como veis yo ya he pillado un par de cositas, todavía no lo he comprado, ahora lo compraré delante de con vosotros, y vamos a ver que cositas han traído. Esto supongo que será un ala delta, si es ala delta lo veis aquí arriba que lo pone, una caída, vamos, una skin, vamos a ir directamente chicos a las skins, para no perder mucho tiempo, esta skin parece bastante bonita. Esta skin también es bastante bonita, la verdad, un poco llamativa para jugar al battle royal, pero no está mal. Bueno, aquí tenemos su primera variación. Esta con los pelos así, también está chula. Esta para el battle royal queda muy bien, hay que decirlo. Este no está mal tampoco, pero parece que salga así como una especie de robot, ¿no? Está bastante chulo. Mira, este sería su evolución. Esta me recuerda mucho a una que hay en la tienda. Que no sé cómo se llama, pero me recuerda mucho a ella, que también es así de este estilo. Pero esta skin a Kira le va a gustar un montón, así estilo calaveras mexicanas. Esta skin me recuerda a Barba Blake, chicos. Cuando era joven, antes de convertirse en Barba Blake, podría ser. De hecho así, con esto de aquí, que es como un mapa, lo tiene también pintado en el brazo, en el pecho, me recuerda mucho a ello. Encima así, ahora con esta túnica, me parece aún más. Mira, esta es como la primera, simplemente que hace una transformación. Está bastante chula, ¿eh? La transformación que tiene. Esta es así graciosa, hay que reconocerlo. Y bueno, por último, tenemos Optimus Prime, chicos. Skin con gesto integrado, como estáis viendo. Está muy, muy bien. Esto sería el pase de batalla. Vamos a ver las skins adicionales. Entonces este ya no me gusta tanto. Optimus Prime, pues no sé lo que le han hecho, pero parece que le han hecho como un poco más masacrado. Y bueno, las siguientes, como veis, todavía están bloqueadas, no podemos verlas. Recompensas de misión. Tenemos esta skin. Muy llamativa, para mi gusto. Así, estilo mecánica. Ojo, chicos. Mis músculos ahí... A tigrado, se podría decir. Así, parece que le hagas referencia al logo del canal, chicos. Y bueno, tenemos la skin oculta del pase de batalla, que ya sabemos que es mis músculos, con melena. En plan veraniego. Y su otra variante. Está muy, muy, muy chulo. Yo... Ya sabéis, chicos, que... No puede faltarnos. Pero bueno, antes de hacer esto, siempre recordad que hay que utilizar el código Kira Inbox. ¿Y cómo sabemos si lo tenemos? Muy fácil. Nos venimos a la tienda. Venimos aquí. Escribimos Kira Inbox. Recordad estar apoyándonos con el código de creador. Se agradece un montón, chicos. Siempre. Una vez puesto, le damos a aceptar. Y ahora sí que sí, bajamos para abajo, que seguro que el pase está por aquí abajo. Aquí lo tenemos. Le clicamos. Lo compramos. Y ya tenemos el pase de batalla, chicos. Para subirlo. Aquí tenemos la primera skin. Y cinco estrellitas. No sé esas cinco estrellas de dónde han salido, pero bueno. Ya que no lo han dado, se agradecen. Y nada. Ahora sí que sí, chicos. Muchas gracias. Suscribiros. Compartir. Dar like. Y recordar, entrar al Discord o por Instagram y mandarnos esos clips con las compras. Se agradece un montón. Y así, cuando pongamos sorteitos, estaréis participando. Muchas gracias y hasta otra, chicos. Chao.